Carmen, por favor, su plato. Me siento muy nerviosa porque no sé qué vayan a pensar los jueces de mi interpretación del chile relleno. Hola, Carmen. Hola. ¿Cómo se llama tu plato? Es un envuelto de chile relleno con carne molida, fruta. Le puse pistache y nuez. Y abajo tiene una salsita de frutos secos igual. Ok. Con crema, pistache igual. Y esta salsita es de poblano. Lo hice para nivelar la dulzura. Y se le puede poner ahí el chile para salsar. Visualmente, si yo pongo esto aparte, es muy bonito. Sí. Es mucha salsa. Sí, sí, sí. Para el tamaño del plato. Entonces, si era para nivelar y tú ya lo tienes consciente de eso, intégralo. Ok. Le hubiera dado un color bien lindo. Ok. A la hora de cortar, a la hora de mezclar, hubiera tenido en un solo bocado todos los sabores que tú querías integrar. Ok, perfecto. Está muy buena. Sí. Me falta un toquecito de sal. Y esto está delicioso. Gracias, Carmen. Gracias. Me dice que está muy bueno y pues quedo contenta. Carmen. Chef. Bueno. A ver, cuéntame, ¿cómo hiciste tu relleno? El relleno, salteé separado la carne. La carne la salteé con cebolla y ajo, pimienta y sal. Y la fruta la salteé aparte. Ya que estuviera la fruta en el término, se lo agregué a la carne para que no se recosiera la fruta. Este, y la salsa, este, igual, salteé los frutos secos y le puse la crema. Bueno, a mí el plato me gusta mucho, está rico, está muy bueno. Gracias. Se me hace el relleno excelente. Gracias. Solo que tiene poco relleno. Yo creo que cuando extendiste el chile, le hubieras puesto un poquito más y no tantas vueltas. Sí. Porque está muy bien logrado. Digo, para mí algo que, a mí me encantan los chiles en hogar, chiles rellenos, van secos. Me encantan. Pero una cosa es picadillo y otra cosa es batidillo. Sí. Y ahorita realmente todos los elementos se ven, no están pegados, está bien hecho, realmente es un muy buen chile. Felicidades. Gracias. Gracias, chef. Está todo muy rico, pero que sí le faltó un poco de relleno, que nada más era lo único que me puede criticar. Carmen, muchísimas gracias. Gracias. Para la próxima, pues, pondré más énfasis en los comentarios que me hacen para poder superarme. Cintia, por favor. Queda muy bonito el plato y yo espero subir al balcón porque los sabores están presentes de lo que yo tenía pensado. Buenos días. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, hice una salsa de tomatillo con un chile serrano, espárragos y reducí la crema, se la agregué a la salsa, salteé las verduras que había, eran espárragos y ejotes. Había una jaiba tierna, la empanicé y la puse en fritura profunda y el pescado lo puse a la plancha. Con un plato más grande hubiera lucido más. ¿Y se llama? Cambios Inesperados. Cambios Inesperados. Muchas gracias. Desde Jalapa, Veracruz, para el mundo, Cintia. Entonces, pescado, jaiba, verdura, salsa, pues todos los alimentos en teoría están ahí, ¿no? Sí, era lo que había ahí. Sí. Rápidamente vamos a resumir esto. La propuesta del güero y la tuya son muy parecidas en cuanto a que es complejo, ¿sí? Sí, están muchos ingredientes que intentan estar en equilibrio, que intentan narrar algo, comunicar algo, pero problemas de técnica. Igual es que los del güero. Creo que los del güero están un poquito más allá que para acá, pero en general esa es la bronca. Si pueden corregir eso, llegan a la final fácil, ¿eh? Gracias. Definitivamente con los comentarios que me hacen los chefs, ya sé que no voy a subir al balcón. Cintia, muchas gracias. Gracias. Los tres platillos que pensamos que pueden llegar a subir es el de Carmen, el de Cintia y el de Lourdes. Señores, llegó el momento. Es la hora. Estaba esperando que lo pidiera. Yo lo sé. Chefs, chefs, a deliberar si son tan amantes. Vamos a llegar con alegría. Estamos motivados el día de hoy. Lo veo muy motivado. El plato que yo creo que se salva es el de Carmen. Todos los comentarios fueron positivos, entonces yo creo que Carmen es la primera en subir. Qué miedo, qué terror. Madre, pero... Entonces... Quienes no tienen posibilidad de subir es Patricia Gallo. Señores, estamos todos ansiosos por conocer el resultado de la deliberación. Usted y los demás y la gente que nos ve en casita. Así es. Pronto sabrán de la decisión de los jueces. Gracias. La primera persona que sube al balcón y se libra del reto de decapitación se llama... Momento. Carmen. ¡Bravo! ¡Bravo! Escucho mi nombre cuando dicen... Este... Bueno, la persona que ha subido al balcón es... Y dicen Carmen. Y yo así por dentro, sí, lo logré. Véngase, Carmencita. Ven, ven, ven. Feliz de que suba Carmen porque... Pues yo vi su platillo hermoso. ¿Qué es eso, Armandil Negro, señorita? Usted sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No se acostumbre, ¿eh? No, no, para nada. Gracias, chefs. Gracias. No es desagrado. Es muy sin embargo. Ah, subió. Está bien. Y pues me aparto porque no soy hipócrita. Y si no me nace darle un abrazo de felicitación, pues no se lo voy a dar. Cocineros, tomamos la decisión de subir a otro cocinero al balcón, dado su buen resultado. ¿Y quién sube al balcón es...? ¿Y quién sube al balcón es...? Eres tú, Lourdes. ¡Bravo! La verdad, si es justo que Carmen y Lulú estén arriba, sinceramente hicieron lo mejor que pudieron con los ingredientes que tenían. Sé que es muy elegante y que tú eres elegante, pero ya no. Gracias. Azul marino. Estoy emocionada. Gracias. Dorado. Sí. Dorado. Dorado. Dorado con blanco. Gracias. Me sorprendí muchísimo. Estoy muy, muy sorprendida y muy contenta. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Es muy fácil, solo debes darle clic arriba y listo. Ya eres parte de la familia MasterChef. ¡Gracias!